¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Esta máquina sí que se mueve rápido. Este es el menor de los nuevos talentos de Black Steel. Y ahora que finalmente la he puesto en marcha, nada se interpondrá en su camino. Ah, señor, creo que alguien se interpone en el camino. Ojalá pudiera ver el rostro de Black cuando se dé cuenta de que... ¿Aún siguen vivos? ¡Vamos a toda velocidad! ¿Y cómo vamos a detener a este gran tren? Ah, ¿sabes? Esa es una buena pregunta. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Poco, tierra! El regreso Entonces, ¿plan B? ¿Qué? ¿Tenemos un plan B? Sí, montar las mecas y disparar. Pero deberíamos llamarlo plan A. Sea como sea, hagámoslo. ¡No podemos ir tan rápido! Entonces detengamos a ese tren. ¿Cort? ¿Lance? ¿Acaso tienes que preguntar? ¡No le hicimos ni un rasguño! ¡Hila y apunta las ruedas! Sí, plan B. ¡Allá voy! ¡Dirigible! ¡Con fuerza! ¡Ya! ¿Por qué todo lo que hace es tan cool? Creo que descarrilarlo no es una buena opción. ¡Atención, plane! ¡Hila, cuidado! Creí haberme librado de ti cuando cayeron al gran abismo. Una vez más, tú me has decepcionado. ¡Pon eso a mi trabajo! ¡Es tan divertido! Bueno, pero el mío también tiene ciertas ventajas. ¿Cómo tiene tantas malvadas? ¿No las había usado a todas? Creo que las reservaba para esto. O tal vez encontró otra forma de hacerlas. No podemos detener el tren desde aquí. ¡Trixie, pronto! ¡Ya, desplieguense! ¿Plan F? Todos a bordo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres bajar de aquí? De acuerdo. ¿A dónde nos dirigimos? Al taller de mecas. Si Black destruye el lugar, no se podrán hacer más mecabestias en mucho tiempo. Y significa que Bajo Terra dependerá aún más del expreso Metro Babosa. ¿Y de Black? Sí. No, olvídelo. Taller de bestias a unos 500 metros. Debemos detener el tren antes de que dispare la ametralladora. Llama a Grendel por si acaso. Grendel, tienen que salir todos del taller. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Muy poco. ¡450 metros! No hay más tiempo. Ya arrojamos todas las municiones. No todas, Kord. No usamos el doble cañón. Debo intentar un disparo de fusión. ¿Qué? No, no lo hagas. No puedes. Todavía no lo hemos probado. ¡Saciera 200 metros! Ok, ahora la probaremos. ¿Están listos? Lo siento, Enigma. No creo que tu visión borrosa nos ayude ahora. ¡Objetivo a la vista! ¡Kord, cúbreme! Black, es tu última oportunidad de rendirte. Eli, ¿todavía crees que puedes detenerme? Sí, claro que puedo, porque yo tengo esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? No lo sé. Eso no fue exactamente lo que esperaba. ¿Pequeñas están bien? ¡Son unas babosas inútiles! Pero no es su culpa. Parece que han perdido toda su energía. Lástima que no tuvo el mismo efecto sobre mis babosas malvadas. ¿Y qué? ¡Ah! 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 Solo espero que hayan disfrutado del show, porque esto es lo último que verán. Bueno, Eli y Shane, ahora que estás a punto de sufrir un trágico destino final, ¿Dirás tus últimas palabras? Mejor olvídalo. ¡Di adiós! ¡El Clan Sombra! ¿Qué? ¿Eli? ¡Quédense con Black! ¡Yo estaré bien! ¡Seguro! ¿Se encuentra bien, señor? Mejor que Eli y Shane. Está por sufrir un destino peor del que le tenía preparado. Casi siento lástima por él. Es algo lamentable. ¡Ya terminamos aquí! ¡Vamos a la Caverna Lúmino! ¿Y qué hay del resto de la banda Shane? ¿Tal vez sigan allí? Sin Eli y Shane no son nada. Intentar perseguirlos sería un desperdicio de babosas. Trixie, debemos buscar a Eli. ¡No! ¡Oíste a Black! Si él llega a Lúmino, hará lo mismo que hizo con el taller. Debemos detener ese tren. Y además, chicos, Sil ahí está con el Clan Sombra. Así que seguro estará bien. Eso espero. Tal vez... Bueno... Al menos cabe... ¿La posibilidad? Hijo de Will Shane, nosotros sentimos el alboroto creado por tu arma. Es imprudente combinar dos babosas cuyas auras no están alineadas. Esperen. ¿Qué? ¿Alineadas? ¿Las auras? Entonces... ¿Ustedes saben por qué el doble cañón no funcionó? Tienen que decírmelo para que pueda detener a Black. No se puede decir. Solo lo ves o no lo ves. ¿Ver? ¿Ver qué? Solo vi dos babosas combinadas en algo muy interesante. Y luego todo... Fue extraño. Una combinación inadecuada de babosas puede tener efectos severos y devastadores. Claro. Como que todas las babosas del área pierdan su energía. Ese es tan solo un peligro. Pero hay otros mucho peores. Bueno, pronto odias señalar lo que es obvio. Pero ya que no pudimos detener el tren cuando teníamos al mejor lanzador y nuestras babosas de veras funcionaban. ¿Cómo vamos a detener a Black ahora? Tratando de llegar antes al Puente Quiebre. El tren de Black debe cruzar por aquí para llegar a Lúmino. Si podemos llegar primero, tal vez podamos detenerlo sin librar una batalla de babosas. Sí, es un buen plan, Tritsy. Pero... ¿Cómo vamos a hacer eso? Su tren súper rápido ya nos lleva demasiada ventaja. Sí. Si tuviéramos un buen rastreador que conociera tajos y pasajes secretos. Mmm... Eso. Sí sería muy ventajoso. ¡A un minuto! Están delante de... ¡Ajá! ¡Touché! ¡Síganme! Mmm... ¡Por favor! Black tiene un arma nueva. ¡La vieron! La está usando para tomar lo que quiere. ¡Nadie puede detenerlo! Es necesario que me muestren la forma de combinar mis babosas. Muy bien. Mis amigos deben estar tratando de detener a Black justo ahora. Si no me ayudan, tendré que arreglármelas yo solo. Si insistes en usar esta arma, debes probarnos que eres capaz de dominarla. No importa cuánto tiempo te lleve. ¿Qué? ¡No! Mis amigos están en peligro. Así que si creen que van a poder detenerme... Ok. ¡Es el puente! ¡Buen trabajo, Topo! Pronto siempre cumple. Sus atajos, como su gran modestia, ya son una leyenda. Hora de que cumplas tú, Kord. Es que el tren de Black llegará pronto. Es muy ofensivo suponer que conozco los puentes solo porque soy un troll. ¿No es así? Pues sí, claro que es así. Debo eliminar esos soportes. No creo que tenga tanta energía. ¡Se acercan! Bien, parece que tendremos que hacerlo a la manera antigua. Se acercan. Bien, parece que tendremos que... ...hacerlo a la manera antigua. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Muy bien! Kurt siempre cumple lo que dice. ¡Eso es mío! Ah, chicos. ¿Esa cosa puede volar? Eso parece. ¡Oh! Creo que no se ve nada bien. ¿Saben, chicos? Tal vez deberíamos haber quedado del otro lado del barranco cuando volamos el puente. Vamos, amiguitos. Ayúdenme un poco. ¿Cómo averiguo cuál de ustedes combinan? Eso está mal. Oye, no. No quiero leerte, Enigma. ¡Au! ¿Qué pasa, amigo? Espero que hayas venido a darme una pista. La respuesta está en tus manos. Basta de acertijos. No es un acertijo. La respuesta está en tus manos. ¡Dispárame! ¡Puedo ver sus auras! Así que... Eso es lo que haces, ¿eh? Solo intentabas ayudarme, ¿no? Gracias, amiguito. Ahora, la combinación. ¿No? ¿No? Trilladora y fraguadora, ¿eh? ¡Lo tengo! ¿Cierra? ¿Antorcha? ¿Están listos? ¡Guau! Dime, ¿viste eso? Están desarmados. Esperaba un poco más de resistencia de parte de los mineros Lúmino. Oímos lo que hizo en el taller de bestias. Ah, sí. Es que hubo un muy triste accidente, al parecer. Una lástima. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar con las máquinas de mala calidad que ahí producían? Solo queremos evitar accidentes aquí. La caverna Lúmino está dispuesta a cederle el control de la mina. Si no lastima a estas personas. ¿Y por qué crees que quiero quedarme con su mina? Tengo mi propia cantera de mineral Lúmino. Ustedes son la competencia ahora. Y yo no necesito tener ninguna competencia. ¡Eli Shane! ¿Qué puedo decir? Que soy la fuente de inspiración constante de tu decepción. No, no por mucho tiempo. Y no suelo dejar cabos sueltos. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Mi lanzadora necesita más tiempo para recargarse para el doble cañón, pero aún puedo hacer esto. ¿Cómo lograste escapar del Clan Sombra? ¿Escapar? Me dejaron ir. Son muy cool cuando los conoces. Puedes guardar muy bien tus secretos, pues pronto no te servirán de nada. Así que ahora te volveré a preguntar, Eli, ¿quieres decir tus últimas palabras? ¡No! Las babosas hablan por nosotros. Dime, ¿qué tal tu visita al Clan Sombra? Les contaré eso luego, pero ahora estoy listo para el doble cañón. ¡Oh, oh! La última vez dejó a todas nuestras babosas sin energía. ¡Hazlo de nuevo y estaremos fritos! No tengo tiempo de explicarles. Solo confía en mí. ¡Hazlo de nuevo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Bien, Eli. Vaya que así funciona. Ya podemos acabar con la ametralladora de Black. Esto cambia mucho las cosas. Y dinos, ¿el Clan Sombra te enseñó a usarla? No. Él me enseñó. Tendré que practicar con Enigma para descifrar todas las fusiones que pueden hacer las babosas. Y con suerte algún día seré tan poderoso como la Maestra Invencible. No digo que sea tan bueno como ella, pero... Sea a lo que te refieres. Solo que no tienes idea de lo que estás diciendo. Estás loco, lo sabes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso hay una epidemia de secuaces de sulfuro? ¿Cómo estás, Black? Diablos Nachos. Supongo que tienes un mensaje para mí. No es un mensaje. Es una advertencia. Cumple con lo que has prometido. O habrá consecuencias. Hiciste un trato con mi amo. Estoy aquí para asegurarme de que lo honres. Gracias. 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 Gracias.